El próximo 9 de abril se conmemora el Día Nacional de las Víctimas. El Congreso realizará ese día una sesión especial durante la cual el presidente del Congreso de la República, Efraín Cepeda, radicará el proyecto de ley que garantiza 16 curules para las víctimas del conflicto armado en la Cámara de Representantes. La iniciativa busca que sólo quienes estén registrados en el Censo Nacional de Víctimas elijan a sus propios parlamentarios.